Esto Vos que sin la hidráulica no podés manejar Mirá esto Eso Vamos Che, Pabrito ¿Por qué no querés manejar vos un poco? Dale Toma, toma Manejamos por si no no Jajaja 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 A más si te gusta la volante Dale, ahora manejamos los dos Ahora le voy a hacer la joda a alguien Jajaja Jajaja Y el tipo quiere manejar la mesa Jajaja Que cosa que no me gusta la volante grande Jajaja Jajaja Menos más que pegué el volantazo, si no Jajaja Jajaja Es viráulica ¿Qué tiene esto? ¿No es final o qué? Pá, pá El reloj, papá Si el tipo pasa en un colectivo Pá, pá, pá Hola señora, ¿todo bien? Señora, mire que estamos manejando sin volante No es fácil Manejar por control remoto Si yo ahora vista que estoy sin trabajo Voy a repartir volantes Jajaja, malísimo Jajaja ¿Qué viste? Cuatro gruesos vienen A mi quedate mal del golpe Jajaja Jajaja Y va el volante que estas re drogado Vente ¿A que me pone los vehículos tan llarditas acá? Jajaja Esto cuando llegamos cuatro, viste Ponemos bien acá ¿Viste? Arrimamos bien acá Acá de cargamos cuatro o cinco Y... El volantito Jajaja Bueno, a todo esto le queríamos comentar Que el volante este ¿Eh? A ver, vamos a ponerlo bien ahí Este volante tiene un pequeño Una rotura por acá Bueno, vamos a hablar en esta esquina A ver si podemos doblar Jajaja Ahí está Jajaja Vamos a alargar No, que grande Jajaja 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 Ahora bien Jajaja La otra es así, ¿no? Jajaja Este volante Tiene esto roto ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo roto así? Sí Entonces, para no perder el viaje No podemos parar a cambiar el volante ¿Qué parte hay que cambiarlo andando? ¿Esta parte Para la parte que no se maneja Que es la parte de abajo ¿Está entendiendo? Sí Entonces, una parte si queda para arriba Y para esto hay que coincidir con los bulones Que los tenemos acá arriba Porque si... La verdad Vamos a decir la verdad Si Papo Blue ¿Eh? Nuestro amigo Papo Cambiaba la cuerda de la guitarra Sin dejar de tocar Yo no sé por qué no puedo cambiar un volante Sin dejar de manejar Tiene Papo Tiene Papo Mi amigo Papo Bueno Bueno, ya estamos San Justo Mirá Si hubiéramos parado No perdemos un viaje Desde San Justo Desde Ciudadela Entre Río Villegas Llegamos a la esquina Seguramente vamos a correr el río de una cuadra Para allá o para acá